Estoy intentando hacerme un vestido de gala con los buenos momentos del 2020 pero solo me salen remiendos y no quiero un vestido remendado. No quise hacerle caso a mi corazón, me agobiaba, me agobiaba constantemente, latía muy deprisa, tenía palpitaciones, me avisaba con calor, con frío, constantemente me avisaba y yo pasé de él. Y hoy, haciendo balance de este año, le pido perdón a mi corazón por la batalla que le he causado, luchando con mi mente y mis pensamientos, dejándolo a su albedrío, abandonándolo. Este 2021 solo le haré caso a mi corazón, le recompensaré, solo sentiré sus latidos. Y de esa melodía le haré un poema o una canción, lo mimaré, no quiero más remiendos.